Bueno, voy a intentar explicarte en un minuto cómo acceder al curso desde aquí, desde el campo virtual. Accede desde este enlace, que ya te habrá llegado por varias formas, ¿vale? Si hubieras olvidado tu contraseña, porque tu usuario es tu correo electrónico, ¿vale? Si le hubieras olvidado, le das aquí, olvidaste la contraseña. Era una nueva en un instante. Cuando la tengas, la escribes y accedes, ¿vale? Y accederás a tu área privada, que es algo como lo que va a aparecer aquí ahora, donde están todas tus formaciones. Este es un ejemplo de un alumno que yo he creado. Entonces, por ejemplo, aquí tienes módulo 3 del Flow, ¿vale? Vas a acceder a las sesiones en directo de este curso. Tienes dos opciones, desde aquí de la derecha o desde aquí donde pone calendario. Y accedes desde la derecha, desde el botón acciones. Sencillísimo, pincha en acciones. Fíjate, entrar en sala. Si le das entrar en sala, te abre automáticamente zoom. Y si en ese instante tenemos ya la reunión empezada, pues entraría. Como todavía no ha empezado, pues te aparece esto. Espere a que el operador, que sería yo, inicie esta reunión, ¿vale? Mientras tanto, probando el audio, etcétera, etcétera. Así de simple, no tienes que buscar nada, ¿vale? ¿Quieres probar de otra manera? Te podéis ir aquí a calendario. En vez de de acciones, desde calendario. Y en este calendario, aquí a la izquierda, tiene un calendario con todas las formaciones que tengas conmigo, ¿vale? En este caso, fíjate, todas las que tiene, porque este usuario tiene un montón de sesiones que le he creado, ¿no? Pero mañana 23, pues tiene aquí, pincha y dice, fíjate, módulo 3, flow. Es el mismo que hemos hecho antes. Pincha aquí y entra directamente. Y ocurre exactamente lo mismo, ¿vale? Fíjate que simple. Que no pudieras asistir en directo. Esto es exactamente igual que antes. Voy a cerrar. Que no puedes asistir en directo. Te podría quizá interesar ver la grabación. Habría accedido al mismo sitio. Y aquí, en el botón de acciones, le das a vídeos y documentos. Ahí estarían ya las grabaciones. Ahora mismo todavía no hay grabaciones. Pero ya te encontrarías las grabaciones. En esos vídeos estarían las grabaciones del... Ahora tiene, bueno, un documento a modo de ejemplo que he subido. Que también aquí irá apareciendo todo el material de ese módulo. Y las sesiones grabadas. Si quieres ver este documento que se llama sensaciones emocionales, pues pincha aquí. En ver o descripción. Si quieres ver este documento, te deja verlo. Puedes ver aquí. Aquí te habla de valor de un tab. En el comentario que te hago de una de las cuestiones que hemos visto en ese módulo 3. Si funcionarían, funcionarían todos los módulos. ¿Vale? Fíjate que siempre. Ya sabes, desde aquí, desde entrar en sala o desde calendario. Importante, si estás en un móvil, siempre o en una tablet, siempre ponla en horizontal. Si lo pones en vertical, no lo verán bien. Desde un ordenador, un portátil y demás, no hay ningún tipo de problema. Bueno, hasta luego. Hasta luego.